La entrega y recepción del gobierno está en su etapa de proceso jurídico en contra de exfuncionarios por observaciones legales y daño patrimonial, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría, Rosario Castro. Ya están enfrentando la justicia y esto ha provocado que 13 ex colaboradores del sexenio pasado se han amparado. Se está enfrentando, si no, díganme, ¿por qué se están amparando? Pues es porque ya están en un proceso jurídico. Ya no estamos solo en audiencias de aclaración, ya estamos en sujeciones de procesos con algunos exfuncionarios públicos y de ahí algunos amparos, ¿verdad? ¿Recuperar recursos, cárcel? Hay de todo, desde observaciones en cuanto al marco legal y hay también observaciones de otro índole de mayor profundidad patrimonial. Tema penal, vuelvo a aportar, no es la Secretaría de la Contraloría, está lo penal o lo probable punitivo en las indagatorias, en el seguimiento punitivo, consejero jurídico y fiscal. ¡Suscríbete al canal!